El encuentro de audiovisual feminista que realizamos por sexto año consecutivo es una oportunidad para encontrarnos y empezar a debatir sobre todos los tipos de narrativas diversos y diferentes que hay, propuestos en contraste con los discursos que están ya instalados dentro del mundo audiovisual y del cine. El encuentro tiene por nombre El Detonar Preciso y este año lo vamos a realizar el 28, 29 y 30 de septiembre. Por la mañana hay capacitaciones, el jueves van a ser por la mañana en el Centro Cultural de la UNC va a haber capacitaciones de sonido, de postproducción en relación al montaje, de casting. Después a las 3 de la tarde va a haber uno de dirección de arte en la metro, esas son las capacitaciones. Después por la noche en el Cine Club el jueves a las 8 y media tenemos la apertura con material diverso de todas partes, tanto del país como de Latinoamérica. El viernes vamos a tener también una capacitación en el estudio de GB Pro acerca de fotografía y por la noche, el viernes a las 11 y media es la función en el Cine Club, a las 11 perdón, en el Cine Club. ¿Qué es material diverso? Sí, son materiales con respecto a guión y narrativa, sobre todo tanto delante como detrás de cámara, en el sector del cine, justamente como te decía anteriormente, en contraste a lo que encontramos quizás en las salas comerciales y a lo que estamos acostumbrados a ver en el común del producto en realidad que tenemos al alcance. Lo importante del encuentro yo creo que es visibilizar que existen otro tipo de materiales y otro tipo de formatos también. Contrasta mucho la diferencia entre la cantidad de mujeres y diversidades que egresan, digamos, de la facultad y de estudios audiovisuales en relación a quienes consiguen ocupar espacios de trabajo y cuando hablamos de espacios de trabajo, no solamente como asistentes, también lo que realmente nos importa es poder ocupar espacios de tomar decisiones, creemos que estamos más que capacitadas y capacitadas para poder hacerlo y que no se refleja tanto en relación a los cupos laborales.